Señoras y señores, nos encontramos con Chío. Tremendo partido, tremenda semifinal y a defender el campeonato en breve en la gran final. ¿Qué tal Chío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal partidazo? ¿Qué se han jugado el día de hoy? Muy feliz, pasamos a la final, un poco nos estaba complicando, parecía un poco, estábamos desordenadas, pero teníamos que hacernos ya desahuevarnos un poco, disculpando la palabra. Claro. Porque si venimos tanto tiempo luchando, tenemos que llegar a la final, ¿no? Feliz de haber pasado tan bien. Para la gente que va a ver ahí de Peña y los Martes, ¿se llevan el bicampeonato o no? Comente positiva siempre. Listo. Gracias.